que curioso que no es de la filia otra vez esta hora está estallado aquí el pedo es que no se sabe está abierto allá pero no se sabe qué onda qué pedo adelante mira pues aquí hemos llegado amigos a la fila de esperar para los alimentos pues hay que esperar no queda más que esperar bien pues dejamos ese vídeo para la espera de los alimentos que sean de tu sostento